Mi nombre es Emilio Oguede, soy cubano, natural de Cárdenas, provincia de Matanzas, y me incorporo con gran satisfacción a este grupo de denuncias y demandas de otros compatriotas. Yo creo que ha sido un grave error la medida tomada por el presidente Obama, que parece que motivada más bien por presiones internas de la política de Estados Unidos, porque en realidad todo lo que se planteó en contra del régimen y que dieron lugar en definitiva a la ley de embargo, la ley de James Burton, no se cumplió en Cuba nada de eso y se ha hecho una concesión a cambio de nada, concesión peligrosa porque el régimen en estos momentos tiene una situación muy...